Ya no solo es el video pornográfico del narcotraficante José Figueroa Agosto, ahora hasta postalitas, calcomanías o stickers se comercializan, esta vez usando como escenario la ciudad de La Vega. La gente que pasa expresa asombrada que es una barbaridad cómo se ha convertido en un ícono a un malhechor de este tipo y sobre todo por vender calcomanías de este con la frase todo tiene su final, nada dura para siempre. Está increíble este país de la maravilla porque cómo van a poner a ese hombre que ha hecho tantas cosas en una calcomanía. Eso para mí, eso es un antisocial, o sea, eso no es algo que sea sociable para la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque es un corrupto, pero eso no estoy de acuerdo con eso. No se deberían de vender, no mi amor, no. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ya es un hecho, es un problema que está sucediendo y mientras más tú publicas la cosa, tú no quieres que se solucione el problema. Cual si fuera una figura que debe formar parte de la historia dominicana, los stickers de Figueroa Agosto se venden junto a las estampillas del expresidente Antonio Guzmán, del expresidente Joaquín Balaguer, e incluso del propio expresidente Hipólito Mejía con su frase propagandística Llegó papá. Además, está en la imagen del periodista desaparecido Orlando Martínez y del profesor Narciso González Narcisazo. A estos personajes dominicanos se agregan otros de corte internacional, como el legendario Bob Marley y el polémico Michael Jackson. Todo el que se percata del peculiar artículo lo cataloga como una ofensa a la sociedad. Me lo encuentro muy malo eso, por la progresividad, por parte de los niños también, que eso es una cosa muy mal hecha, que eso no es que aquí en la República de la Gama pudiera verse eso. Me lo encuentro malo. Que eso es un show, de mal gusto. Bueno, porque de eso es que se vive en otro país. Que eso lo están sacando provecho, gente que no tiene nada que ver con eso. Y la gente como compra todo. Esta es la manera en que un vivo está haciendo un negocio redondo con una situación que ha marcado definitivamente a la sociedad dominicana. Desde la olímpica y carnavalesca Ciudad de la Vega, Mabel González.